Familia hermosa del Movimiento Chile, ¿cómo están? Soy Daniela Arcuri, aquí estoy con ustedes respondiendo a todas sus preguntas. Increíble, de verdad, y lo digo de todo corazón, no me esperaba recibir tanto cariño, tanto amor. Sé que hay muchas personas que me esperan desde hace cuatro años atrás y me enorgullece y me llena mucho el alma haber podido darles esta sorpresa, por así decirlo, y después de todo este tiempo estar con ellos. Uy, si te refieres a las mías, pues en primer lugar pongo a Señor Mentira, luego con mi amiga, si soy tan mala, ahora fuera y ya no te amo. Bueno, eso depende, cuando estoy muy, muy, muy cansada agarro cualquier posición para dormir, todo el vuelo si es que se puede, si no, me pongo a leer o empiezo a escuchar música o me pongo a escribir. Depende del momento. Bueno, en definitiva estoy trabajando ya en mi próximo disco, en mi próximo álbum, que espero lo reciban con el mismo amor y cariño de siempre. Vienen muchas sorpresas, tanto para cine como para televisión también, así que estén atentos. Litions das Oh no, Elena Oh no Tú con tu cuento que ya vas cambiando Pero que jamás por ahí vas a estar inventando Tus palabras decirte yo quiero Y yo tan cobarde y tras de su empostero Y ya te olvidé, lo tengo claro Te vas a estrellar, mando en mis brazos Tu cuento ya conmigo acabó Ten algo claro que esto terminó Señor, mentira, la estrella de mi vida Se acabó la confianza que tenía Porque cuando tú ibas yo venía Bueno familia del Movimiento Chile, soy Daniela Darkur Y aquí mi red de Instagram oficial Arroba Daniela Darkur oficial En TikTok también como Daniela Darkur guión bajo oficial En Twitter, en Threads y en todas las plataformas Pueden escuchar mi música, elegir la que más les guste Y etiquetarme para que me cuenten así como la pasan Les mando un beso a todos, muchas bendiciones